Con su venia, Presidenta, como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad, Benito Juárez. El gobierno de la Cuarta Transformación, en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ha realizado un manejo impecable de los recursos de la nación bajo los principios de austeridad republicana, honradez, responsabilidad y transparencia. La estrategia seguirá enfocada a lograr y mantener unas finanzas públicas sanas que permitan sostener todas las acciones dirigidas al bienestar de las y los mexicanos, como ha sido en estos cuatro años de gobierno. En el dictamen que hoy estamos discutiendo, se privilegia este manejo responsable de los recursos de la nación, que no del gobierno, que nos permite tener una economía estable a pesar de la difícil situación que enfrentan muchas regiones del mundo. La crisis económica que ha dejado la pandemia global se supera con austeridad y la aplicación impecable, como ya he dicho, de los recursos para los que menos tienen, incluyendo los del deporte, diputado. Es claro que México no se han creado ni aumentado impuestos y que para 2023 se aplicarán las mismas reglas fiscales que brindan certeza a inversionistas nacionales y extranjeros, a través de un sistema fiscal sólido y la estricta aplicación del derecho fiscal, lejos de favoritismos y del capitalismo de cuates. Ahora todas y todos pagamos impuestos. Se acabaron las componendas disfrazadas de condonación y exención de impuestos que afectaban las arcas del país y en consecuencia a los mexicanos. Tenemos una recaudación histórica de los principales impuestos. El impuesto sobre la renta se elevó 14.8 por ciento en términos reales y el IVA 2.7 por ciento. Reitero, aquí todos pagamos impuestos. Este gobierno es consciente de que el nivel de deuda pública recibida era excesiva e insostenible. De verdad nos vienen a recomendar a Calderón y a Fox. Cuando dejaron tres de cada cuatro pesos en deuda, qué cinismo, qué grado de estupidez tienen los diputados de oposición al venirnos a recomendar a esos que dejaron en la debláquil económica a nuestro país, cínicos desvergonzados. Y lo que es peor, lo que es peor, con recursos contratados que se iban al barril de la corrupción y no para destinarlos a lo que debía ser, aquí lo estamos haciendo para la inversión física directa. En el caso del endeudamiento en moneda extranjera, el gobierno es y seguirá siendo excesivamente cauteloso para proteger las finanzas públicas de movimientos en las variables financieras y en los mercados internacionales. Ahora bien, con los principios de austeridad, es que ustedes no conocen esos términos, nos quieren venir a dar clases de neoliberalismo, pero aprendan, aprendan al manejo eficiente con austeridad, racionalidad en el gasto, eficiencia en el manejo de la deuda y la recuperación de indicadores de nuestros principales socios comerciales. Con eso vamos a alcanzar mejores niveles de crecimiento, pesele a quien le pese, porque las obras están ahí, a la vista y beneficio de todas y todos. Y digo esto porque la oposición parece estar más centrada en sus malos augurios, basados en análisis parciales y muy domésticos, sin tomar en cuenta la situación económica mundial para intentar otra vez engañar al pueblo de México. Pero la buena noticia para nosotros y la mala para esta oposición agorera de catástrofes que nunca llegan es que ya no engañan al pueblo de México. Primero dijeron que el presidente López Obrador era un peligro para México, el peligro son ustedes, ustedes, porque con ustedes sí habría fuga de capitales. Y otra vez se equivocaron, porque ¿qué creen? La inversión extranjera ha crecido 5.8 por ciento, 20 mil millones de dólares invertidos en el primer trimestre de este año, eso lo superamos al año 2021. Llegaron al absurdo de anunciar que se irían de México si él ganaba. Y aquí los veo sentados plácidamente y rumiando su frustración al ver que este país camina a pesar, como ya dije, de la situación económica mundial. Sabemos que no se van a ir, ya lo hubieran hecho, pero si gustan lo pueden hacer por el Aifa. Se los he dicho y lo repito ahora, son auténticos necrófilos de la política. Regreso al tema que nos ocupa. Diputada, el Producto Interno Bruto de México acumuló a ver, presidenta, cuando interrumpieron al orador del PAN, usted llamó al Pleno a poner atención al orador. Ahora se está comportando de manera parcial. Compórtese, compórtese institucionalmente. Diputada, le pido se respete el tiempo y le pido a las y a los diputados mantener el orden, por favor. El Producto Interno Bruto de México acumuló un crecimiento de 2% en la primera mitad de 2022, hilando así expansiones por tres trimestres consecutivos. Diputada, permítame un momento. Le pido a las y los diputados mantener el orden y a la diputada ajustarse al tiempo establecido. Los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador no son, no se equivoquen otra vez, proyectos personales. Son proyectos en infraestructura que abonarán al crecimiento anhelado del país, a erradicar la enorme brecha de desigualdad que fue auspiciada por el régimen neoliberal. Este gobierno sigue y seguirá cuidadoso y responsable en el manejo del dinero del pueblo. Esa es nuestra convicción y así lo estamos haciendo. Gracias, diputada. Es cuanto. Gracias.